Señora, por favor. No quiero nada de sus porquerías. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, verdad, naca? Tú me provocaste. ¡Sáquenme a la calle esta atascada! ¡Es una naca, una cordiosa, una maleducada, una asquerosa! ¡Sáquenla! Yo vi todo, eso no es cierto. ¡Pasa! Soy la señora Rebeca Rodríguez Fontanel. ¡Sáquenme a esta mujer! O ustedes y tú también se van a quedar sin trabajo. ¡Sáquenla inmediatamente! ¡Sáquenla! ¡O es un tío, señorita! Ya, está bien, está bien. Yo solito me voy. Ya, rapidito. De mejores lugares me voy. ¡Ay, eso claro que lo veo! ¡Orales, justo! ¡Adiós! ¡No es justo! ¡No, nos vamos a ver las caras! ¡Por qué es esto! ¿Y tú, prestosa? Te vas buscando a otro trabajo porque mi madre te va a quedar aquí. ¿Entiendes? Necesito que te pongas al tanto lo más pronto posible de la empresa. ¿De acuerdo? Pero dame un poco de tiempo nada más para arreglar algunos asuntos personales y listo. ¿Qué tal si comemos algo hoy? Ok, me parece bien. ¿Te parece? Ah, sí, también voy investigando acerca de este sujeto, Diego Montenegro, del que me hablaste. Sí, de verdad me preocupa mucho eso. Quiero saber lo más que pueda de él. Ok, de acuerdo. Hablamos de la comida. Hablamos más tarde. Suerte. Oiganme, suéltame lo que me están lastimando. Suéltame. Yo también les puedo acusar, ¿eh? No solo la estirada esa. A ver, a ver, a ver, señores. Por favor, hagan el favor de soltar a la señorita. ¿Señorita? Escuchó. Señorita. Soy una señorita. Lo que me hace es que una señora estirada... Me haría armando de tos y pues luego yo... No, hace falta, no hace falta que me des ninguna explicación. Miren, yo conozco perfectamente a la señorita y es incapaz de armar ningún escándalo sin motivar. Además, así como la ven con esos ojitos, es un poquito peligrosa. Les recomiendo prudencia. ¿De acuerdo? Hola de nuevo. Hola. Mira, ya, la neta. Yo sé que estuvo mal lo que hice, pero pues es que esa señora me saca de quicio. ¿Qué? Sí. Pero, mira, la verdad es que yo nada más me iba a meter a bañar, ella empezó. Y después me iba a dar un masaje en el... Ay, bueno, pues eso, eso, pero pues yo no me iba a dejar de ella. No, y tienes toda la razón. Ah, ya ves. Toda la razón. Pues, es que, ¿sabes qué? A mí se me hace como, pues, que yo no encajo aquí, yo la neta es que nunca había venido así a clubes, ni... No, 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 no. Ni había dado masajes en el no sé qué. En eso sí no tienes la razón, perdóname que te diga, pero tienes todo el derecho de estar aquí. Como cualquiera de nosotros, de verdad, eres... Es una mujer guapísima, tienes muchísimo porte y... Además, señores, escúchenme, por favor, la señorita que tenemos aquí... Yo, 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 yo. Tiene todo el derecho de estar con nosotros, de acompañarnos, porque es exactamente... ¡Ponciano, no te burles de mí! No te burles de mí, no te burles de mí, no estoy burlando. Es cierto, eres guapísima y... Déjame invitarte a cenar, ¿sí? Eh... Lo que pasa es que estoy... Tengo cosas que hacer, no, no puedo. Sí, no. Es... ¿Es tu marido? No, ¿cómo crees, eh? Bueno, nos vemos. Ah, ¿tu papá? No. No. Algo así. Nos vemos, ¿eh? ¿Cómo, cómo, cómo te llamas? Es que eres bruta. Bruta, pero lo que se dice bruta, re bruta. Me hubieras dicho algo, me hubieras acompañado, al menos un chistito, pues algo, un helado. Dios me cae. ¡Llévete! ¡Llévale! ¿Qué, qué, tranquila, reina, tranquila, pues, ¿qué te dice? No, no, pues nada. No, pues nada, pues es que un tarugo se quiso propasar conmigo. No me digas, ¿quién no se va a querer propasar contigo, mi reina? Estás bien chula. Oye, este, ¿no quieres irte a echar unos taquitos? Órale, órale, ¿qué, pues, que tú también te quieres mandar, o qué? Es que pasó, pelucita, a lo contrario. Ya sabes que con el chuy, chuy te cuida, el que se quiera meter contigo se las ve conmigo. Entonces, ¿qué, reina? Bueno, ¿nos damos una vueltecita o qué? ¡Eh! Pues ahí nos andamos mirando a los caras, ¿eh? Cámara. ¿Qué tanto andabas hablando con el chuy, eh? Ya te he dicho que no me gusta que te le acerques. Juanma me saludó, de modo que no le contesten. Pues no, no debes contestarle, ¿eh? Ya sabes que él es un malón, en cualquier día te hace algo malo. ¿Y qué? Estaré manca, ¿no? Óigame, pelusa. Que le vaya bien. Ándele, pelusa. Ana, tu mamá tiene razón. No debes acercártela al chuy, es muy peligroso, mi hija. Ah, bueno, ya me voy a chambear, pues. Te cambias de ropa, no vayas a sustituir el vestido que te regaló la diana. ¿Para qué me lo regaló? ¿Para tenerlo he guardado? Óigame, pelusa, no me lo es así, ya. ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Dice! ¡Ay, ya no sé qué hacer con esta niña! Ha cambiado tanto, de veras está tan rara, se enoja por todo. ¿Vos ves que tenés esa cosa que se llama como la... ¿Qué? La adolescencia, les duele todo. No, cambian de ideas a cada rato y eso, comadre. No, se me hace que en la chipil por lo del embarazo. A lo mejor estaba encorajinada. Pues a lo mejor, comadre, pero ya se le pasará. Ya se le pasará. Sí, tú lo que tienes que hacer es no perder la confianza. O sea, que ella te tenga confianza a ti, que te cuente todas las cosas que hace, para que tú estés bien abusada de todo, todo, toditito lo que hace. Y no me rezo que usted tampoco, que ya está bastante grandecita. Voy a la tiendita. Karina, 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 tranquila, por favor. ¡No puedo! Te juro que no puedo, Oscar. ¿No hay algún lugar donde podamos estar... escondernos o algo? ¿Y si nos vamos a Veracruz con tu familia? En Veracruz no hay nada, Karina. Allá no puedo ni conseguir trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Pero allá yo también puedo buscar trabajo. Allá nadie me conoce. ¿Tú crees que a tu papá no se le va a ocurrir empezar a buscarte por todos? ¿Pero entonces qué hacemos? ¿Esperamos a que mi papá venga por esa puerta y te... No, no, Karina. ¿Te maté? No, no, no. Es otra vez de mi casa. Llevan toda la mañana hablando. No les contestas. ¿Y qué les digo? Si no les contestas, vas a confirmar que no estás en Nueva York. Además, yo creo que es tu jefa la que te está hablando. No le ha de haber dicho nada a tu jefe. ¿Tú crees que le dijo que estaba ahí bailando en un cabaret de mala muerte con otro y de repente que te vio? No, Karina. Contéstale. Así le pones las cosas en claro. Porque si ella raja, entonces tú vas y rajas también. ¿Qué? 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 Si me vuelvo a encontrar a esa vieja, yo no sé qué vaya a pasar. Es que esto no se puede quedar así. Esa mujer tiene que aprender a respetarte. ¿Sabe qué, don Diego? Mejor ya la dejemos así. Mejor. Rebeca tiene que pagar por todo lo que te ha hecho. Don Diego, no se enoje. Mejor llévanos, ¿sí? Está bien. ¿Quieres que vayamos a comer a otro sitio? Sí, sí. Sí, por favor. Bueno, pero antes... Antes lo quiero llevar a presentarle a alguien. Alguien que es bien importante para mí. De no haber sido por él, pues yo quién sabe qué hubiera sido de mí. ¿Y quién es? Si no le bajas a la lumbre, te vas a seguir salvando. ¿Y por qué no lo haces tú? Karina, Karina, tranquila. No pasa nada, Karina. Son unos frijoles. No, que nada son unos frijoles. Y no puedo calentar ni unos mugres frijoles. A suerte. Muero del horror de que se abre esa puerta en cualquier momento y entre mi papá. Es lo que te digo. Contéstale a tu jefa y dile que te deje en paz. Si no vas a rajar con ella, no me equivoco. No. Por favor, haz lo que te digo, contéstame. ¿Qué quieres, mamá? ¿Dónde diablos estás? ¿Papá? Hola, papá. Pensé que eras mamá. Te estoy preguntando, hombre, ¿dónde estás? ¿Cómo que en dónde estoy? Pues en Nueva York, ¿en dónde más? Entonces, ¿por qué no contestas tu celular? ¿Eh? ¿Qué demorios te pasa? Pues es que he estado muy ocupada paseando y conociendo y todo eso. ¡Me estás diciendo mentiras, hombre! Hablé a la universidad, me dijeron que no habías llegado. Tampoco me grites, ¿eh, papá? Me he estado quedando con unas amigas. Las clases empiezan hasta dentro de una semana. Y entonces, ¿por qué no me avisaste? Porque ya no soy una niña. No te tengo que dar cuenta de todo lo que hago. Por última vez, Karina, escúchame bien. Dime la verdad. ¿Dónde estás? ¿Por qué no me crees, papi? Está bien, está bien. Te creo. Te voy a creer esta vez. Nos vemos mañana en la mañana para desayunar, ¿eh? ¿Qué? Sí. Tengo asuntos de la empresa importantes que atender allá. Tengo tiempo suficiente para desayunar contigo. Nos vemos en... ¿Cómo se llama este restaurante? Ah, este... ¿Qué house? Está en Lexington, esquina con quinta avenida. Donde está el centro comercial. Exacto. A las nueve en punto. Padre Chinte. Padre. Mira a quién me traje. Este merito es el Padre Chinte. Para mí ha sido como un padre. Él siempre me ha dicho a dónde ir, me aconseja, me cuida, me regaña. Y si no cae en las sentaciones de la vida, pues fue por la lladera y por él. Padre. Él es Don Diego. El señor del que ya le conté. Con él le estamos viviendo a mi madrina, mis niños y yo. Me da muchísimo gusto conocerlo, padre. No hay un solo día en que Daniela no hable de usted. ¿Qué tal? Mucho gusto. Se lo traigo para ponernos de acuerdo con lo del bautizo. Porque pues él va a ser el padrino. Sí, sí, está bien. Mira, Daniela, ¿por qué no vas y saludas a los niños en el comedor y les ayudas? Y ves si ya puso la puerca porque necesito hablar con el señor, ¿eh? Sí, padre. Ahorita banco. No se vaya a portar mal, ¿eh? No, no te preocupes. Ándale, ve. Mira, quiero hablar contigo muy seriamente. Y no precisamente de bautizo, sino de tus intenciones con Daniela, porque no las veo claras. Al contrario. ¿Qué quieres, Tony? Santa, ¿podemos hablar? ¿Habla de qué? Es que me siento muy mal. ¿Ah, sí? ¿Por? Por Santiago. Mira, no quiero confundir las cosas, Santa. Tú a mí me encantas. Pero me siento culpable por lo que hicimos. Y creo que le voy a decir la verdad a Santiago. A ver, a ver, lo que me estás pidiendo es que te escuche en confesión, lo cual me pone más en sobreviso. La verdad, me preocupa en extremo. Me pregunto, ¿qué intenciones tienes con Daniela? Me parece muy sospechoso tu comportamiento con ella. Y encima de eso, ¿me pides que te confiese? Sí. Confiéseme. Sí, sí, claro, claro. Confiéseme para que no pueda hablar de lo que me vas a decir. Pero déjame decirte una cosa. Daniela no está sola. Tiene muchos amigos. Muchísima gente que la queremos. Déjame decirte que para mí es como si fuera mi hija. Perfecto. Confiéseme. Está bien. ¿Hace cuánto tiempo que no te confiesas? Hace más de 20 años. ¿20 años? ¿Y me quieres explicar por qué te alejaste de Dios tanto tiempo? Porque estuve preso esos 20 años. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Me acusaron de haber matado a mi esposa. ¿Mataste a tu esposa? ¿Cómo se te ocurre que le vas a decir algo a tu hermano? Le va a dar un infarto. Ay, cuñadita, cómo eres exagerada. Santiago ni se va a morir ni nos va a venir a matar a nosotros dos. Chance se moleste un poco. Ya. Tony, piensa. Me va a odiar tu hermano. Ni siquiera te quiere. Es más, ni siquiera le importas. No sé por qué no quieres entender esto de una buena vez. Santa. Santa, perdón por haber dicho... No, no, no te preocupes. Tienes razón. Santiago no me ama y nunca me va a querer. Ya lo sé. ¿Y por qué te casaste con él? Porque soy una tonta. Pensé que él era el hombre de mi vida. Y ahora me doy cuenta que no. Me doy cuenta de toda la ternura que tú tienes para darme. Me doy cuenta de todo el amor que tienes. Y, en verdad, no hay nada más hermoso que hacer el amor contigo. Te lo juro. Y va a ser más hermoso quedar embarazada de ti. Para atrapar a tu hermano. Oye, mi tío consiguió al otro luchador. Es un amigo suyo. Y dice que también le va a entrar la grapa. Ah, pues qué bueno. De todos modos voy a hablar con don Diego a ver en qué podemos cooperar. ¿Y ese tal don Diego es tu novio? No, es un señor muy bueno. ¿Y él te cuida a ti? ¿Y a tus hijos? Sí. Y también a mi madrina Micaela. ¿Y están contentas con él? Sí, muy contentas. Y muy agradecidas porque, pues, y así te nos mandó ese angelote. Oye, ¿y tu marido? Pues, ¿pa' qué le dices eso? Ya ves, pues se puso re triste. No, 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 no me puse triste. Santiago, es que deberías de ver. Es una mujer, además hermosa, hermosa, hermosa como no te imaginas. Tiene una dignidad. Alucinante. Tienes que estar de acuerdo conmigo en esto. En el mundo en el que vivimos hay pocas mujeres con sencillez. Y ella aplora esta sencillez, es impactante. Ahora sí se te va a parecer la diabla, ¿eh? ¿Es que eres una mujer? ¿Y qué esperabas, eh? ¿Un marciano o qué? Santiago. Santiago, no, 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 no me estás... Ah, perdón, Luciano, sí te estaba escuchando. No creas que no... Que no me importa lo que me estás diciendo, pero... Es que esa chava que estás hablando se me parece mucho a Daniela. ¿Quién es Daniela? Daniela es el amor de mi vida. La única razón que tengo para vivir. Pero la perdí. Oye, espérame tantito. Es decir, se pierden unas llaves, un teléfono celular, no se pierda a la mujer que uno ama. ¿Qué pasó ahí o qué? Vive en casa de Diego Montenegro. Durante esos 20 años que estuve preso, guardé dentro de mí un rencor tan grande que ya no puedo con él. Ese rencor y ese odio solo va a terminar cuando Horacio Rodríguez pague por su crimen. ¿Tienes alguna prueba de que ese hombre mató a tu esposa? No. Solo tengo mi odio y la esperanza de conseguir esa prueba pronto. Padre. Quiero enseñarle algo. ¿Y para qué me enseñas esta foto de la Danielita? Esa foto tiene 20 años. Es mi esposa Daniela. La diablita es nuestra hija. Hola. Hola. ¿Dónde dijiste que viste a mi hija? ¿En qué cabaret? Ah, no, no. No, en ningún cabaret. ¿A dónde fuiste? No, yo no fui a ningún lado. Yo me dijeron que la habían visto sus amigas y me preocupé, pero no, yo no la vi a ningún lado. No, eso fue cosas... Ya hablé con ella. Ah, ¿sí? Ajá. Ah, ¿y qué te dijo? Mañana desayunamos juntos. ¿Juntos? ¿Mañana? Ajá, sí, juntos. ¿En dónde, Horacio? Horacio, explícame, ¿a dónde vas? Todo quiere saber, ¿verdad? Pues sí, Horacio, necesito saber en dónde van a estar. ¿Y qué? Porque estoy segura de que mi mamá le dijo a mi papá. No, no, Karina, no le pudo haber dicho. Si tu mamá le hubiera dicho, se hubiera echado de cabeza. ¿No crees? Es que tú no conoces a mi mamá, Oscar. Estoy segura de que ella convenció a mi papá y le dijo que hablara al colegio para que le dijeran que no estaba. ¿Qué vamos a hacer mañana que no...? ¿Qué vamos a hacer mañana que se enteren de todo? Oigan, si ven acá, siéntate. Siéntate, siéntate. Igual, a la hora de la hora no se enteran de nada. ¿Cómo? Si tú estás allá para cuando tu papá llegue, no se van a enterar de nada. ¿Y cómo se supone que voy a llegar a Nueva York volando? No creo que te vayas nadando porque estás muy flaca, no creo que llegues. Oscar, ayúdame, no hagas bromas ahorita. No estoy haciendo bromas, estoy hablando en serio. Mira. ¿Qué? Espérame tantito. No, Karina, 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 Karina. Fíjate. No, 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 no. No, sí, Karina, mira. No, Oscar, yo no estoy dispuesta a que te gastes en mí el dinero que estás ahorrando para tus hermanos. No, guárdalo. No, Karina. No. Karina, Karina, por favor. Mira, Karina, Karina, escúchame, si esto sirve para que tus papás nos dejen en paz, entonces está bien y vale la pena. Mis camaritos van a entender. Además, yo puedo trabajar doble, ¿sí? Vuelvo a contar otra vez, no pasa nada. Lo importante es que no nos vuelvan a separar, Karina. Porque entonces, ¿qué haría yo sin ti? ¿O qué harías tú sin mí? Te amo, Oscar. Te amo. No me equivoqué cuando te escogí. Un momentito. El que la escogió a usted fue yo, y no al revés. Gracias por estar conmigo. Entiende, padre, lo que me pasa. Todo lo que tengo es mi hija. Después de tantos años, tengo tanto amor que darle. Tanto cariño de padre. Y no se lo puedo dar. No se lo puedo dar porque Otilia le dijo que su padre asesinó a su madre. ¿Tiene idea lo que se esperaron? Veinte años para abrazarla. Para besarla. Para decirle que la ama. Te entiendo, hijo. Estoy muy impresionado. En verdad no sé qué decirte. Solo que tengas fe, mucha fe en la justicia divina. Ahora, si es verdad todo lo que me acabas de contar, vas a encontrar esas pruebas. Horacio Rodríguez va a pagar con la cárcel su crimen. ¿La cárcel? No, padre. Quiero que sufra lo que yo he sufrido. Que su esposa, sus hijos y él sufran exactamente lo mismo que yo he sufrido. Y después, que pague con su vida por lo que hizo. Ojo por ojo. Imagínate bailando con ese hombre que te apete por todo su pecho, sufriendo sus músculos. No, acá no te digan cosas al oído, todos seguros. Ay, qué cochina eres. Ay, sí, pero tú tienes derecho a vivir una noche cochina, libre. No, una noche sin prejuicios. ¿Qué estás loca? Esa es una perversión, es una marranada. ¿Cómo que? Sí, qué rico. No, no, Luisa. No, Luisa, Luisa. Vamos a bailar la versión, amiga. Ándale, vente. Sí, que vamos a una, una, una. A ver, a ver. No, 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 no. Pero esto no sucedió nunca. ¿Te quedó claro, verdad? No, 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 no. Rebeca, entiende, eso no pasó nunca. Por favor, Rebeca, deja de pensar en ese tipo, es un naco. Ay, es un naco, pero no sé qué me pasa. Adelante. Señora, con su permiso, la buscan allá afuera. ¿Quién es? Pues un joven, parece medio malhechor, pero dice que le returgió a hablar con este. ¿Qué le digo, que no está? ¿Te dijo cómo se llama? Pues hacía un nombre, nombre, no. Me dijo algo así como que le dicen el picos. ¿Qué le digo? ¿De qué estás hablando, hijo? Hay una justicia divina y es la que debe prevalecer. No está en nuestras manos. Horacio debe pagar por lo que hizo. Tenemos que buscar justicia. Sí, pero por el camino de la ley. No es a través de la venganza como vas a encontrar la paz. Piensa, piensa en las terribles consecuencias que un acto así traería. No me importa, padre. Horacio tiene que pagar con su vida todo el daño que ha hecho. ¿Y Daniela qué? Finalmente pudiste recuperar a tu hija. ¿Estás dispuesto a perderla otra vez? ¿A dejarla desamparada? ¿A dejarla sola? Voy a poner toda mi fortuna a su nombre para que nunca le falte nada. ¡Oh, Dios! No es dinero lo que tu hija necesita. Es el cariño del padre que nunca conoció. Dale la oportunidad de tener la familia que siempre ha deseado. Recuperar el tiempo perdido. Y haz, haz que el amor de tu hija te haga recuperar esos veinte años de odio. Tienes mucho por delante todavía, Diego. No desperdicies tu vida en aras de la venganza. ¡Badre, Chente! Hija, hija, qué bueno que estás aquí. Qué gusto. ¿Los interrumpí? No, no, hombre, no. Tú nunca interrumpes nada. Sí, el padre y yo ya terminamos de hablar. ¿Pues qué le dijo? Que soy muy afortunado por haberme encontrado contigo. Siempre me he sentido tan atraída por ti, Toni. Eres tan guapo, tan noble, tan tierno. Mira, si tú me tienes un poco de paciencia, te pregunto qué vamos a hacer tan felices juntos. Crémelo. Me voy a divorciar de tu hermano Santiago. Y tú y yo nos vamos a ir muy lejos. Tú y yo nos vamos a ir. ¿Quieres? Sí. Podemos ser muy felices. Y nadie nos va a ver. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste dónde encontrarme? ¿Qué pasó? Es que me quedé acá bien preocupado por lo de tu hija. Mira, para empezar, tú no tienes absolutamente nada que hacer en este lugar. Y no me tutes porque no somos iguales. ¿Eh? Eso me saco por andar de considerado. Chale. Está bien, señora. No la vuelvo a molestar, pero para nada. Ahí se va en la telera. ¡Picos! ¡Eh! Espérame allá en la siguiente esquina. Saco el carro y voy por ti. ¿Para qué? No, que para qué. Espérame. ¿Cómo no? Sería que no me iban a fallar. ¿Entonces qué? ¿Platicaron a gusto? Sí, Daniela. Me hizo mucho bien hablar con el padre. Ya sabía yo que se iban a entender re bien. ¿Verdad que don Diego es de todas Margaritas, padre? Sí, claro que sí, hija. Es un buen hombre que sabe que no debe desafiar la ley de Dios. Bueno, gracias por escucharme, padre. ¿Nos vamos, Daniela? No, no, yo quiero hablar con el padre. Me quiero confesar. Sí, te va a hacer mucho bien confesarte con el padre. Los dejo, padre. Encantado. No, no, me puedes hablar de tú. Vicente, chente. Gracias, Vicente. Te espero en el carro. A ver, hija, pues, ¿qué pecados puedes haber cometido tú? Pues, no bien grave, padre. Seguro me voy a ir derechito al infierno de cabeza. A ver, a ver, con eso no se juega, hija. ¿Sabes qué no es juego, padre? Estoy faltando al mandamiento ese que dice no amarás al hombro de tu prójima. ¿Qué estás diciendo? Ay, pues, que no puedo sacar más antiguo del corazón, padre. Lo amo con todo el alma y con el cuerpo y, pues, él solo está casado con otra. A ver, ¿cómo haces que lo estás amando con el alma y con el cuerpo? Sí, como se lo dije, así de clarito. ¿Va, ¿la enseñera? Sí. ¿Se va a tardar? Ay, no lo sé, Teresa. No seas metiche, por favor. No hagas esa pregunta. Oh, pues, yo nomás decía, pues, a ver si lo esperamos para comer. Ay, no lo sé, no lo sé. No me esperen. Mira, si Horacio pregunta por mí, le dices que, que, que me cuido con él, ¿ok? Sí, señora. ¿Dónde dejé yo las malditas llaves? ¿De qué te ríes, estúpida? Trae en la mano, señora. Ya lo sé, mensaje. Oiga, señora, se ve un poquito nerviosa, ¿no quiere que la acompañe? No estoy nerviosa y no seas metiche, ¿entiendes? Ponte a barrer. En esta casa se están volviendo todos bien chiflados. A ver, a ver, hay algo que no terminé de entender bien. Si tú amas a Daniela, ¿por qué terminaste con Santa? Lo de Santa es un chantaje. Me tuve que casar con ella porque uno de mis hijos estaba muy enfermo. Necesitaba un tipo de sangre muy difícil y justamente ella lo tenía. Vamos, vaya que te supieron amarrar ahí, amigo. Te lo juro, Luciano, en ese momento hubiera hecho lo que sea por salvar la vida de mi hijo. ¿Por qué Santa no tiene dignidad, doctor? Esa mujer tiene un grave problema mental, está totalmente loca. Eso está clarísimo, es más que evidente. No disparte de su chantaje. ¿Sabes que según su mamá y el psiquiatra que la atienden me dice que si me divorcio se va a suicidar? No, 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 es que no puedes permitir eso y si no, no te puedes quedar a su lado solamente por por lástima y que te siga manipulando. No, no, claro que no, te inflazó. Yo voy a recuperar a Daniela, simplemente estoy esperando el momento preciso para dejar a Santa. Hay que ver, eh, por lo que me has contado yo no dudo que ella ya esté maquinando la forma de amarrarte de algún modo, igual y termina embarazada. O algo. No, ya, embarazada, es imposible. No, Santa. Santa, ¿qué haces aquí? ¿Soy tu esposa? No sé cómo te atreves después de todo lo que hiciste. A ver, no sé cómo te atreves tú a decirme algo después de lo que acabamos de hacer, papá. Toca antes de entrar, jata. Señora, pues yo nada más venía a dejar la ropa limpia del joven Santiago. Ey, tópate. Bueno, pues otra vez está sucia, órale mi reina, a lavar que eso es lo tuyo, órale. Sí. Nada más que le voy a decir a la señora Rebeca por qué se me cayó la ropa. Tony, la gata nos vio. ¿Qué vamos a hacer? La gata nos vio. Sí, ya sé que nos vio. Ya sé que nos vio. Espérame. Espérame, ¿qué vas a hacer? Ay, a ver, Santa, voy a hablar con ella. ¿Qué le vas a decir? Tony, que se te prende el foco, ¿qué le vas a decir? Dime. No sé, voy a hablar con ella. Ya. Tápate bien, por lo menos. ¿Qué hay, Agustín? ¿Qué noticias me tienes? No, pues, ¿a qué ando, Don? Haciendo mis investigaciones sobre exportamés en los archivos. Bueno, ¿y has encontrado algo que pueda servirnos? No, pues, todavía nada. Pues, creo que esa información solo la vamos a encontrar en los archivos confidenciales de los Rodríguez. Pues, hay que buscar la manera de llegar a ellos. Horacio está muy nervioso y se va a deshacer de cualquier papel que lo comprometa. por eso tenemos que apresurar las cosas. Está bien, déjeme buscar la manera. Tal vez podamos abonar a algún empleado. Haz lo que tengas que hacer, Agustín. ¿Dónde estabas? Como tú estabas tardando, yo me fui a la miscelanía por un monchi nada más que como aquí no hay. Bueno, ya súbete, vámonos, rápido. No, aquí no, ya sabes que no me gusta. ¿Qué? Vean acá, en la acuela. ¿Dónde? Súbete, en la acuela otra vez. Súbete, déjate de reír. Dale, súbete, nos van a ver. Súbete rápido, por el amor de Dios, pico, ya. Ya, mi amor, ya voy. No, tranquila, tranquila. Horacio. ¿Dónde vas tú? Voy al súper, no me tardo nada, ¿sí? Voy al súper. ¿Tú vas al súper? ¿Ya estas horas? ¿A qué? Lo que pasa es que me di cuenta que nos hacen falta muchas cosas y voy rapidito, no me tardo. ¿Qué cosas? Vino, no tenemos vino, no me tardo nada, de verdad. Venga, ven en la casa, te dejo el vino y regreso, ¿sí? Ahorita regreso. Yo te acompaño. No, no, de veras, cariño, no hace falta. Yo te acompaño, no me gusta que me suelen en la calle. De verdad, mi amor. No me importa, te voy a acompañar. Órale, ¿tú manejas? ¿No quieres manejar? No, quiero manejar yo. Ay. Ay. Alarma, mira nada más. Perdón. Yo sé que está mal, padre, pero pues, ¿cómo le hago si no dejo de pensar en él, eh? Hasta en los sueños se me aparece. Mira. Ya sé que me va a decir que es un hombre casado, pero... No, no, no espero que vaya. Pues es que primero se casó conmigo. Aunque haya sido de mentiras, él no lo sabía. Además, usted nos dio la bendición, tenemos dos hijos. ¿Qué, no soy yo más esposa que la huachenanga esa? ¿Eh? Sí, sí, mira, te entiendo, hija. De alguna manera tienes razón. ¿Pero qué quieres que te diga? Por desgracia, él tomó la decisión de casarse con ella y ante la ley ella, su esposa y yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga yo? No, pues nada. Tienes que ser fuerte y encomendarte mucho a Dios para que te ayude a olvidarlo. Sí, pero a lo mejor Diosito no quiere que lo olvide. A lo mejor él quiere que algún día estemos juntos con nuestros hijos y seamos una familia. Eso es lo que más decían en el mundo, poder olvidarme de esta pesadilla que se ha convertido en santa. y poder vivir con Daniel y con mis hijos. Y, ¿sabes? No me importa si para conseguirlo tengo que renunciar a todo. ¿Tanto así la amas? No te imaginas cómo la amo. La amo con toda mi alma. Lo que siempre nos separa son las circunstancias, los problemas, el destino parece que se empeñara día tras día en separarme. Amigo, pero en algún instante tú vas a tener que tomar el destino en tus manos. ¿Sí? Yo solo estoy esperando el momento preciso para poder divorciarme de santa. Y poder decirle a Daniela todo lo que ha pasado. Que caí en la cochina trampa de santa. Mira, te voy a ser sincero por lo mucho que te quiero, Daniela. Ese muchacho Santiago te ha hecho muchísimo daño y es algo que no puedes ni debes olvidar. Ay, padre, ¿pues usted cree que yo no me lo repito cada rato? De verdad, todo el día me estoy diciendo así de no seas mensa, acuérdate cuando te hizo esto, cuando te hizo el otro. Pues luego también me acuerdo de cómo me miraba con harto amor, de cuando me decía que me quería y pues me olvida todo lo demás. A ver, hija, nunca te he explicado por qué se casó con esa mujer si es a ti a la que quiere. No, padre, pero posible en la noche me va a buscar, le voy a decir que me lo explique. Espera un momento, ¿cómo que te va a buscar hoy en la noche? Sí, padre, pues todas las noches cuando todos están dormidos entro escondidas a casa de don Diego para verme, bueno, y para ver a sus hijos. Es una suerte que conozcas a casa tan bien como la mía. Sé perfectamente cómo meterme. Entonces puedes visitar a la mujer que amas. En el momento que quieras sin que nadie se dé cuenta. Por lo menos creo que el destino en esto está de mi lado, ¿no? Y la suerte está ahí conmigo. Suena bastante romántico. Y lo es. Sí. Paso el día entero esperando solo ese momento que me voy a reunir con ellos. Así como si esos segundos fueran horas y no sabes, eso es lo que debe dar razón a mi vida, estar ahí con ellos es olerlos, verlos. Son tan pequeños y tan preciosos que eso, justamente eso es lo que me hace estar de pie, estar vivo. ¿Cómo es eso de que te va a ver todas las noches? Perdóname, discúlpame, pero eso es demasiado. Pues si no hemos hecho nada malo, padrecito. Él nada más llega, carga a los bebés, les dice que los quiere mucho y pues nada más luego platicamos. A ver, dime la verdad. La verdad, padre, todo ha sido así, pero... Pero, 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 ¿cómo está la cosa claramente? No sé si vaya a seguir aguantando, padre. Cada que lo veo, pues siento unas ganas bien fuertes de besarlo, de abrazarlo. Este amor es para siempre. Si de algo han servido tantos problemas es para reconfirmar mi amor por ella. Estoy completamente seguro que nada ni nadie nos puede separar. ¿Ni siquiera el tipo con el que vive? No. Daniela le dice que no hay nada entre ellos y de verdad yo le creo. Está bien, pero supongo que está bien creerle a ella, pero, Santiago, tú no sabes realmente cuáles son las intenciones, ¿eh? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? ¿Qué está dispuesto a hacer? Digo, ten cuidado, ¿eh? Por lo que me has contado, el tipo es un asesino. Y si un día te cacha entrando a su casa escondidas, hortadillas, a buscar a su mujer, aguanta y termina matando a mi hijo. No. De verdad que eso no me importa, lo que no tolero es que ella esté en su casa. Pues que me perdone Dios y todos los santos del cielo, padre, pero no puedo dejar de amarlo y de querer estar con él como su mujer. Hija, 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 por favor, no hables así. Pues es que no puedo aguantar, padre. ¿Ve que si Santiago me vuelve a buscar hoy en la noche? Pues sí voy a caer redondita. No me va a importar ni su esposa ni nada. Esta noche voy a buscarla otra vez y será para siempre. ¿De qué estás hablando? Luciano, así me la tienen que robar por la fuerza. Esta noche saco a mis hijos y a Daniela de esa casa. ¿Qué? Un grado legal. Así es. Bueno, entonces antes me gustaría platicar contigo. Hay algunas cosas de la empresa que deberíamos comentar. ¿Pueden dejar esta reunión para después?